Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. Es www.sofootball.com. Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Vic Z. Yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente cositas que tenéis en la descripción que son importantes. En la primera línea tendréis el link a mi directo. Ahora mismo estamos en directo, vamos a hacer el primer directo de FIFA 23. Quizás este año haga directitos de FIFA 23, tanto en modo carrera como jugando cositas y demás. Tengo por aquí un ayudante que se mete cuando no se tiene que meter, pero no pasa nada, le tiro un poquillo de las orejas. Bueno, a ver si me da suerte, ¿no? A ver si me da suerte este pequeño Mowgli. Este pequeño Mowgli que tengo aquí, como yo lo llamo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pack opening con los 4.600 FIFA Points que me dan con la edición esta top del juego en sí. ¿Vale? Deciros que en el primer link de la descripción tendréis el link a los directos, dadle a seguir, os avisarán cuando esté en directo a través de un correo electrónico. También suelo hacer directos todos los días a las 9 de la noche. En este caso, por ejemplo, hemos empezado antes, que lo quiero hacer más largo. Y bueno, pues en la segunda línea de la descripción tendréis mi Instagram, donde os avisaré también de cuando esté en vivo. Y además es la manera más rápida, directa y sencilla de comunicaros barra daros opinión sobre todo lo que concierne en torno al Atlético de Madrid. Y en este caso, quién sabe, quizás a FIFA 23 también. Así que si os gusta mi contenido, yo creo que os encantará en vivo y os encantará en Instagram. Porque es, para mí, mi estilo y yo creo que os va a molar. También deciros que tendréis en la descripción el link para comprar Sentimiento Rojiblanco, el álbum histórico sobre el Atlético de Margit, producto top. Y que con el código BIGZ10 os dará un 10% de descuento. Y tema de camisetas y demás que siempre tenéis en la descripción. Y bueno, pues ya sabéis que habéis visto una letra hace un momento además también y demás. Vamos a abrir sobrecitos. Hace mucho que no abro sobres, hace mucho que no juega FIFA. Así que vamos a abrir sobrecitos de FIFA 23, ¿vale? Vamos a empezar con esto de aquí. Bueno, a ver si tenemos suerte. Venga, va. Pero el sobre... ¡Bueno, Jiménez! Bueno, la verdad es que no es muy bueno, pero bueno. Pero al menos uno de los... Fofana, bueno, este no está mal. ¡Ojo! Este puede ser caro, ¿no? ¿A de Jemi? Uy, ¿a de Jemi está chetao, ¿no? ¿O no? ¿A de Jemi es bueno o no, tío? ¿Pero qué? Mira, Mamazda. Oye, pues ya poco a poco me voy haciendo el equipo de la liga española. ¿Ve hacia abajo? Este tiene buena pinta, la de Jemi este, ¿eh? No sé si será caro o no, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver, Saponara, Herrera, Salai... ¡Jope! Bueno, no ha sido tampoco nada del otro mundo, pero bueno, oye. Nos ha salido uno del Atleti. Algo es algo, ¿no? Por lo menos. Sí, algo es... Venga, vamos con otro sobre de esto. Sian. Ven, dale tú. Dale tú ahí al clic, a ver si sacas algo. Dale ahí, ahí, aquí. Dale. A ver. Suerte, por favor. ¡Bueno! ¡86 de media, tío! Bueno, oye, algo es algo. A ver. Algo es algo. Cienni, el portero de la Juventus. Bueno, además, ¿no? Un poco... Bueno. Bueno, oye, media 86. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver, tenemos a Cienni, tenemos a Demirbay por aquí. Wilson, porque hay jugadores que no tienen mucha media, Ian, pero luego son muy buenos y valen caros, ¿no? Bueno, pues oye, media 86. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Oye, pues ya tenemos un portero también bueno por ahí, ¿no? Sí. Eso es caminante, ¿no? Es verdad. Eso voy a hacer yo. Porque antes nosotros también... Hacemos una cosa, uno, tú, uno y yo, ¿vale? Ok, pero teníamos un portero. A ver, este... Bueno, Xavik. Ya tenemos los centrales del Atleti, ¿eh? ¿Verdad? No, pero Xavik tampoco. Bueno, se miedo, oye, se miedo no está mal. La verdad es que poca cosa, ¿eh? Y si se trabaja, se puede. Así que arriba todos. Vamos. Muchas gracias, lo que más por aquí, Z. Moraré mucho un modo de carrera en el FIFA. Construyendo de Atleti, eso a tu manera grande. Pues lo apunto, ¿eh? Lo apunto. Dicéis en vez de por aquí, gracias de corazón. Bueno, oye, pues... Bueno, oye, pues... A ver, ¿sabes qué pasa? Que en este juego hay futbolistas que son muy buenos, pero en el juego no se pueden utilizar. Y Xavik es precisamente uno de ellos, porque son muy lentos y no valen para nada en el juego. Es una lástima, pero es así. A ver... Bueno, te toca a ti ahora, ¿no? Sí. O me toca a mí. A ver, uno tú, uno yo... Sí. Dale. Vale. A ver... Turrum... Bueno. Este es flojo, ¿eh? Bruno Di Marais. Ospina. Almada. Almada, Darmian, Yené, Ullacosé... Nada, poca cosa, ¿eh? Bueno, este sobrase un poco... ¿Sería chulo? Oye, la yinca no está mal, ¿eh? Bueno, eso... Sería chulo que haya algo. Vamos a ver los FIFA Points, gente, ¿eh? Vamos a ver los FIFA Points. Venga, el último, ¿eh? El último de los sobres en teoría mejores. Christensen. Bueno. Bueno, Richarlison. Cuidado, este igual si es caro, ¿eh? Este igual si es caro. A ver, baja. Habría que verlo. Maviridi, Taremio, Vanilson, Tamece, Provedel, Alfarad, Zuh... Bueno, aquí hay aquí detenido. Bueno, Richarlison, este igual vale algo, ¿no? No tengo ni idea. La gente que me esté viendo no sé si está dando a la FIFA que va a salir prácticamente. Gracias. Pero bueno. Venga, y ahora uno a uno cada uno, ¿eh? ¿Vale? Vamos a hacer uno cada uno. Tienda. Vamos a abrir los normalitos, ¿eh? Lo de 7.500 monedas. ¿Está ahí? Vale, yo le doy y tú le das a aceptar, ¿vale? Dale a aceptar, irán. Se puede. Se puede. Bueno, Rossi. Bueno, Rossi, bueno, bueno. Bueno, uno de... Un segundo, un segundo que se ha suscrito. Mira, dice, 12 meses a pie de batalla. Vaya, Crimen, S34, Rimo para Wichel y Hermoso con mejores stats que Reynildo. No sé qué partido me lo ordea. Grande, grande. La verdad es que, sinceramente, te digo una cosa. Yo, por ejemplo, a ver, espera, espera. Uy, el gusto este... A ver, déjame, déjame ya. Y ya, suelta. ¿Cómo le cuesta soltar el ratón al niño? Sí, sí. De verdad. A ver, mira, este no está mal. Mal gusto, este no está mal. Se da mal gusto, ¿eh? El tío, ¿eh? Increíble, ¿eh? Mal gusto. Es porque tiene mal gusto. Sí, seguramente. Bueno, que sí, lo del tema de la Leti. Mira, yo, una cosa que me ha molestado bastante es ver que Forlan tiene solo 4 de pierna mala. Es verdad que le han puesto 4 de skills, que yo no lo pondría, pero bueno. Voy a previsualizar el sobre, a ver. A ver, ¿cuánto? Uy, bueno. Oye, Raúm, ¿puede ser caro Raúm? ¿O no? A ver. ¿Lo cojo o no, tío? A ver, pero primero hay que ver. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale? Este es bueno, ¿no? El Raúm. Este no, no, a ver. A mí me gusta, a ver. Raúm. Fútbol, además alemán. A ver, fútbol, no, fútbol. Ya pone fútbol. El Raúm este puede decorar, puede decorar. ¿Puede costar algo, no? ¿Cómo lo veis, chicos? No, pero yo creo que lo fino a 23. Aquí. 2.900, vale, lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Me gusta el Raúm este, bueno, pues oye, no está mal. ¿No está mal? No está mal, Raúm, ¿no? Pero... Oye, oye, y este también está bien, ¿no? Bueno, no está mal, pero neto... Bueno, pues ya está. Bueno, no sé si he hecho el tonto, pero bueno, me quedo con el Raúm este que me ha gustado. No, aquí me toca a mí ahora, ¿no? No. Sí, ¿no? Te acabo de tocar a ti. Vale, venga, dale. Ay, que se te vea la cara ahí. Ay, qué mal. Bueno, no abres más, ya, venga, siéntate ahí. Ya no abres más, broma, broma, abres. Amarillo y rojo, Zapacosta, Evander, Iván Alejo, poca cosa aquí, ¿eh? Ope, qué mala suerte ahí, ¿eh? Bueno, vamos a darle. Todavía tenemos sobrecitos, ¿eh? Todavía tenemos sobrecitos. Bueno, ¿puedo previsualizar otro? A ver, esto no vale, esto es previsualizar. Aguardo, nada, este se queda ahí, yo no lo quiero para nada. A ver, vamos a ver. Malchesina, duches... Mira, bueno, tenemos ahí a tu gel. No, no, no lo quiero para nada. Vale, tenemos aquí... Vamos a abrir... Mira, hay uno. Vamos a abrir este a ver si tenemos más suerte. Aunque me tocado a mí, porque me tocado a mí, pero bueno. No, no, porque lo otro es... Una cosa es previsualizar y otra cosa es abrir sobres. Ok. Ahora te vengas arriba, ¿eh? Ahora me toca. Sí, ahora sí te toca. Dale, aceptarían. Venga. Acepto. Para que me equivoco en el stream de Gigi Mario, sí, más o menos, ¿eh? ¡Mala! ¡Ay, qué mala, qué mala, qué mal la ha jugado, ¿eh? Están tocando, mira, Pineda. ¿Pineda? Mira cuando nos ha tocado un ángel. Venga, eso es bueno. No, no, no tienes que coger nada de aquí, arriba, mira, aquí, se va de aquí y almacenar todo. ¿Vale? Ahora me toca a mí. Vete aquí, ve a los dos, ahí. Ahí se me ve a los dos, venga. Dale, vamos ahí, niño. Venga, que toca algo bueno. Madre mía, tío. Vaya, vaya... Manu, tiquiquieros, ahí con todo el cocido, unos saltos. Bueno, uno de la ley, pues. Un recotilador, tal, 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 bueno. No, no hay que verlo. Almacenar todo. Bueno, estamos gastando FIFA Points por... ¡Ay, le he dado yo! Perdón. No importa. No, ahora le das tú porque, mira, me ha salido uno que ya me he peinado que yo. Adán. ¿Y por qué sale Rakitsky en lugar de Adán? Si tiene Adán más media. ¿A quién me lo explica? Ah, porque este es único. Barrow. Bueno, no está mal, este Barrow, ¿no? Serpica, artista, karma, toda la cosa, ¿eh? Venga, ahora le das tú dos seguidos, ¿vale? Dale a aceptar. Le das dos seguidos esto, ¿vale? Por favor. ¡Uy! ¡Ojo! Te ha tocado Griezmann, niño. Que no valga absolutamente nada, pero bueno. Oye, y mira, es Baiyu, niño. Este es como Kaiyu, pero del rayo vallecano. Bueno, te ha tocado Griezmann, oye. No creo que valga para nada. Es pobre hombre. Bueno, pero al menos uno de los neticos. Eso sí, eso nos pone contentos siempre. Sí. Te toca otro seguido, ¿vale? Que a ver, tú hay dos seguidos. Dale, tú hay a aceptar, venga. Por favor. ¡Nooo! Mira, otro que lleva el mismo peinado que yo. Jason Martins. Bueno. Bueno, está mal. Está a recetar el Leifix, que la voy a poner. Diego Llorente, tal, 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 tal. Bueno, no está mal. Bueno, a ver. Sí, sí, está mal. A ver, no vamos a caer. Bueno, nos quedan los últimos diez sobres. Sí, a ver, echarte un poquito para atrás, que si no se me vea a mí. ¿Me toca? No, sí. Sí, porque las cosas, ¿eh? No, no, has abierto tus dos seguidos. No, no, has abierto tus dos seguidos. Sí, Ana, que vas a abierto tus dos seguidos. No, no me hagas el lío. No seas malo. Bueno, Malen. Este igual también vale pasta, ¿no? ¿O no? 88 de ritmo, 78 de tiro. Este puede valer pasta, a mí me imagino. Bueno, no. Oye, muchas gracias a Marlon, que se ha suscrito y no le he dicho nada. Ya nueve meses. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Y el Colo, dejé. He estado tres años sin jugar y ahora me ha dado la vena, también para jugar con él, obviamente. Va a dar venazo y lo he vuelto a pillar. Bueno, en Malen este no sé si va a dar algo, ¿no? Este es mi otro preferible. Bueno, a aceptar. Ahora uno cada uno, ¿vale? Te toca a ti. La voy a aceptar. ¿Qué si se quiere...? Se... Se trabaja. Se puede. Ahora ha saltado lo de Marlon. Muchas gracias, ¿eh? Por esa suscripción. Que dice nueve meses ya por aquí. Malen... Malen... Vale 3K, creo. Vale, vale, vale. Ritz, Latium, Rigoni. Mira, qué guapo el Malen este. Este está chulo, ¿eh? Bueno. Jopper, qué mala suerte. Mira, el preferido que ahora que... Bueno, nos ha tocado antes... Tocando mala suerte ya, ¿eh? No, vamos a ver. Bueno, a mí me ha tocado... Bueno, ahí ha salido algo raro, ahí, ¿no? ¡Ojo! Bueno, un if. Bueno, a ver, no vale para nada, pero es un if. Es un if, tío, es un if. ¿Sabes lo que son los if, Ian? Espérate, tranquilo. ¿Sabes lo que son los if? Los if son que cada semana los mejores jugadores de cada liga que hagan los mejores partidos y tal salen en versión mejorada. Este, pues, hizo un partidazo el otro día en su liga, o en la selección, no sé, me ha ganado en su liga, y ha salido así. Vale, en el de Guevara, yo creo que, bueno, pues ya son 10.000 monedas eso, por lo menos, como mínimo. No creo que va a cuesta nada más, pero... A ver, me he inventado, grabo. No, 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 no. A ver, vale. Rogiero, no, no, Calabria, Pichini o Marushike. ¿Cuál me ha ganado? A ver, este, Calabria... No, de las dos esas. Yo creo que esta. Yo creo que este o este. ¿Este es donde juega? En Italia. Pero ya tengo... ¿Cómo puedo saber...? Ah, mira, ¿puedes jugar de lateral derecho? Nada, voy a coger a este, a Marushike este. Sí, 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 sí. Bueno, pues, oye, ni tan mal. Bueno, este sobre no está mal, ¿eh? Te toca a ti ahora, ¿no? Sí. Vale. Va a quedarnos poco ya, ¿eh? Pero bueno. Ricardo Orta. A ver, vamos a buscar un jugador. ¿Cámara? ¡Bakambu! ¿Te acuerdas de Bakambu, no? Sí, 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 este. Va, como si lo puse yo el año pasado en el equipo baratito que le hice, el FIBA 22, que me lo dejó un amigo mío, y estuvo jugando él. Y le gusta Bakambu. Venga, vamos. Nada, aquí no hay nada, ¿no? Nakajima. Cuidado con Nakajima, ¿eh? Que tiene buenas stats, ¿eh? Wimmer. Qué rollo, que es Torino, porque otros jugadores. Galerior, Pilar, bueno. No te, qué mal. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Nos tocó un chinito. Dale ahí, venga. Me vas a saltar. Ojo, pero ¿por qué nos tocó un chinito? ¿Ojo? No. Pensaba yo no sé distinguir muy bien... Russell Paulinho. Cuidado con Paulinho, ¿eh? Yo creo que me voy a hacer una... Mira, un Sombra, que esto está guay. ¿Qué Sombra, un Sombra? Creo que me voy a hacer... Creo que me voy a hacer... Eh, Bundes, ¿eh? Sí. Vamos a dejarlo de lingual un poco de alta. ¿Se ha acabado? No, no, todavía no. Quedan un poco sobre, tres más o así. No, tres. ¡Diop! Vaya, vaya caca esto, ¿eh? Y me tocaba a mí, todo. Pero no, 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 no. Es el camposillo. El último motor... Bueno, por lo menos, con trato y esas cosas, lo tenemos todo ya, ¿no? Porque si no... Me toca. Dale. Por favor. Estefan, creo que me voy a hacer... Ojo, Miguel, eh... Miguel el juez, que regala por ahí una suscripción, que le ha caído a Marcos. Gracias. Unos siete tres. Bander, me estás empujando. Escúchame, una cosa es que te apoyes un poquito, otra cosa es que te tires encima, ¿eh, tío? Sí, 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 sí. ¿Eh? Gentinela, bueno, imaginamos todo aquí. El juego del Barça, que me ha dado un poco de urticaria. Eh... Que pues con respeto al Barça. Ok. Bueno, quedan los dos últimos. Este y luego el último que lo abres tú. ¿Vale? Espero que esto que bueno se hace. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Jujú! Que no me ha ganado, pero me da igual, niño. Lewandowski, 91 de media, tú. ¡Jujú! ¡Vamos ya, mi niño! ¡Levandowski! ¡Vamos ahí, Ian! ¡Y cazador! ¡Pero bueno, vaya sobre, mi niño! ¡Cazador! ¡Ya tengo delantero para la liga, tío! Madre mía, tú no vas a jugar, eso lo sabes, ¿no? Sí. No, no vas a jugar, si no haces deberes bien ni nada. ¡Aaah! Eh, ay, te he matado, perdóname. Venga, ya juegas. ¿Vaya, se te ha pasado? No, no juegas. No, bueno, ya veremos. Bueno, mi gente, Lewandowski, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale Lewandowski? A ver, sí. ¿No se ha puesto? A mí la venda rápida. Sí, sí, porque 10.000 monedas lo voy a vender. Vale mucho más de 10.000 monedas, Lewandowski, niño. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, Lewandowski. No me lo creo, tú. ¡RUBER LEVANDOWSKI! Sí, vale 50.000 monedas, tío. Vale 50.000 monedas, nada más. Madre mía, tío. Yo pensaba que iba a valer 100.000 o 150.000. Bueno, al menos son 50.000. Bueno, a ver, no está mal. No está mal, no está mal. Pero bueno, jo, pe, yo me había emocionado, tío. Bueno, al menos algo. Abre tú el último ya, a ver si nos das suerte. Por favor. Venga, dale ahí. Luego Oscar. Que es una vodka. Hipolitano. Y Gomis. Bueno, la verdad que poca cosa, ¿eh? Oye, Oscar, ve hacia arriba, mira. Tiene el toro. Sí, potente. Esos son estilos de química para subir... Jope, qué mal. Bueno, a ver, dame un segundo. Bueno, mi gente, hasta aquí el pack opening. Ha estado bien. Nos ha tocado más de un caminante. Y uno de media más 90. Media 91. Pero bueno. Tampoco ha sido nada del otro mundo. Mira, este lo he cortado. Levanta un poco. Eres un vago, tío. Eres el tío más vago que Baguín, ¿eh? ¿Y así? Mira, ahí está. Ahí está la cámara. Así que nada. Adiós. Mejor. Adiós. Bueno, que eso. Que hemos tenido medio suerte, medio no. A ver, son 50.000, son también monedas. Que no lo voy a vender porque seguramente suba cuando salga el juego en general. Pero, ostras. Me hubiera gustado que... En fin. A ver, tenéis más suerte. No solo un 90 y pico, pues hubiera estado mejor. Mejor si nos tocaría como Marcos Llorente. Por lo menos para utilizarlos, aunque no sé si vale más o menos. Bueno, un abrazo a todos. Seguiremos con más vídeos de FIFA si veo que os gustan, ¿vale? Venga, vámonos.